¿Qué onda makers? En este Iron Maker continuamos con la fabricación de la ventana ya soldamos la parte móvil y hicimos lo que son las divisiones y esto es lo que nos va, esto es lo que avanzamos el día de hoy allá tenemos ya lo que es la parte móvil ya punteada y lista, ya la probamos en nuestro claro y si queda aquí también hicimos las marcas para sacar la división, vamos a utilizar este perfil para sacar la división, ya nada más falta cortarlo, mostrarlo aquí y cortar otro para sacarlo para allá y es lo que hemos avanzado